Muy buenas tardes, empezamos con una nueva emisión de integración nacional por la 106.9 de Radio Cop de la cooperativa de Corralitos Guaymallén. Nos acompaña como siempre en la operación nuestro compañero oriental chino, Pablo Murcia. Es un peligro que esté en la operación un chino. Y sí, sobre todo cuando no es cirujano. Me acompaña también en los estudios Ignacio Alonso. ¿Cómo te va? Muy bien, Antonella. ¿Vos? Pero excelente. Hoy es un día lindo. Lindo día. Sí, además novedades que después les vamos a contar. Sí, nos llegaron las entradas para ir a la Rotter Waters, por ejemplo. Nos llegaron. Sí, para algunos privilegiados hoy es un día distinto. Bueno, hay pequeños puñados de argentinos que pueden darse esos lujos. Sí, también hay pequeños argentinos que pueden acceder a un pequeño sueldo. Y gastarlo e invertirlo en semejante evento. ¿No le parece, Gabriel? Sí, por supuesto. También tiene que ver con que ya Europa está en llamas, podemos decirlo así. Y no se ha vuelto el lugar cálido y acogedor para donde los artistas graban tantos espectáculos. Y al revés del 2001-2002, que no venía ninguno. Ahora están viniendo artistas internacionales a suelo argentino. Hacen varias funciones. Como decíamos la vez pasada, no solo Roger Waters hizo ya como, no sé cuantas, va. Creo que va como 10. 10. Sino que Maná también va a hacer varias funciones. Pero la mayoría en realidad, explican varios de ellos, es que en realidad hacen todas esas funciones para ir a ver a Roger Waters. Ah, lógico. Además, déjeme que haga un pequeño matiz, que tiene que ver Maná con Roger Waters. Que Maná se viene acá de Argentina, pero para ver a Roger Waters. Y lógico. La excusa es que van a hacer varias funciones. Lógico. Manal también capaz toca la próxima semana. ¿Usted dice? Sí, de telón de Roger Waters. ¿De telonero? ¡De telón! De telón. Se van a poner una cortina con tal de estar. Y sí, es así. Algunos privilegiados, tenemos la suerte de tener nuestras entradas en la mano. Lo que es la sangre azul. Y vio, es para algunos pocos. Muy bien, Antonina Zonego, ¿quién les habla? Nos vamos a ir a una pequeña pausa. Pero antes, el teléfono para que se puedan comunicar con nosotros. 156-80-30-96. Si no, pueden dirigirse a la calle Durán, 8220, Los Corralitos, Guaymallén. Y si no, ¿cómo se puede comunicar, Ignacio? Por Twitter. Si usted tiene una cuenta en Twitter, pone arroba int nacional fm. Y nos tuitea un comentario sobre el programa o sobre qué está haciendo en ese momento. O nos dice, mira, en realidad el teléfono es otro. Que es, claro. Que no termina en 96, sino en 56. O sea. ¿Cómo sería entonces? 156-80-30-56. ¿Pero existía otro teléfono así? O yo, es mi problema de siempre. Los viernes. Claro, los viernes tenemos otro teléfono. Los problemas de los viernes. Si no, también se puede meter en nuestro Facebook. ¿Tú? Facebook. Facebook. ¿En Facebook? Ah, Facebook. Facebook. Feedback se llama. Bueno. Con esto tomado de la cibernética. Bueno, pueden ingresar entonces a El Cara de Libro. Y buscarnos como programa de integración nacional. Si no, también nuestro compañero Gabriel Aníbal Delgado. Ya lo hemos perdido. Buen día, amigos. Y navega en una red social de la que no puede salir. Sí. Navega sin relo. Navega sin relo. Está confundiendo la vida real con la vida virtual. Sí, la está confundiendo. De todas formas, está acá. Después nos vamos a tomar unos matecitos. Y cuando pierda sentido tener el Facebook, la vida sigue, continúa. Exactamente. Pero es un naufragio o una navegación, Resulta Delgado. Si tuviera que definirlo. Es un enredo. En una red. En las redes uno no puede otra cosa que enredarse. Ya vamos a hablar de la diferencia entre las redes y los laberintos. En el último bloque vamos a hablar de todo eso. Me imagino. Además de algunos sucesos que han pasado en el programa de anoche. Que nos ha dejado... Usted sabe. ¿Qué programa de anoche? Después lo vamos a dejar... Pero no nos han invitado. Le hubiese gustado estar. Ahora lo vamos a hablar en el último bloque. Nos vamos a dar el lujo de comentar algunas cosas que nos dejaron impactados cuando veníamos para acá. Me comentó Gabriel Delgado. Y además vimos un video en el diario Los Andes, en el matutino de la provincia. Que realmente fue chocante. Fue chocante. Sí, vimos aparte cosas raras. ¿Viste una cosa rara para usted? Bien, tenemos un problema. Nos vamos a una pausa. Ya volvemos.